45 mil pesos me dieron por mi caballo creía que había robado ¡Qué chingada cabrón! ¡Lanzamos en México! ¡Que yo no viera correr! Jugaban una fórmula y el cuaco me alcanzó a ver Y relinchando me dio que ahí quería perder Cuando me dio se escucharon insultó contra el caballo Tu dueño y tu enojado se vende este desgraciado Y yo le di cien mil pesos llevándolo a mi lado Cuando llegamos al rancho muy alegre recosaba Reconociendo los campos donde conmigo se creaba Y muy feliz mi caballo De vez en cuando estrenaba Volví a correr mi caballo y fue de nuevo el campeón Haciéndome millonario y dándome una lección Amigo que es verdadero ¡Nunca le juegues traición! ¡Nunca le juegues traición! ¡Nunca le juegues traición! ¡Nunca le juegues traición! ¿Dónde está de puta madre este? ¡Párale, vamos! ¡Echo un merengazo sabroso! ¡Arriba para que se limpien! ¡Vamos, todos los palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, todos los palmas! 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 ¡Bienvenido México! ¡Bienvenido el grande! ¡Bienvenido el vuelo! Estamos llegando de la primera del asiento. ¡Ese estimado los juegas! Ya estamos aquí ya. ¡Adiós! ¡Oígame! ¡Date un buen sombrero de Antonio Aguilar! Ahí cayó ya. ¡Adiós, está metiendo! ¡Mam! ¡Está aumentando la sombrera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos señores! ¡Un poquito para aquí y un poquito para allá! ¡Vamos para acá! ¡Adiós! ¡Bomba! La media vuelta. Gracias. Acá está la media vuelta. Fuerte. Aquí, aquí.